¿Qué tal, qué tal queridos? Qué gusto que nos acompañan en esta mañana tarde maravillosa, en la cual tenemos un gran tema, hay que ponerle atención, ¿por qué? Porque de repente en la familia resulta que pues todas las mujeres les pasa exacto lo mismo, que se divorcian, que no tienen hijos, que les pasa un accidente, a los hombres también les pasa algo así, entonces son patrones que se repiten en la familia y que tiene que ver muchísimo con las altades invisibles, así que por eso se lo digo, a esta hora y en este canal ustedes estén en el lugar correcto. Es porque su mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. No, ustedes, aquí estamos ya en plena plática y discusión, pero me encanta que nos acompañen todos, pues todos ustedes que nos permiten entrar a sus hogares día a día y vamos a hablar, ¿adivinen sobre qué chicos? Sobre una científica mexicana, una científica, oh, la verdad es que sí, ella se llama María Esperanza Martínez Romero y resulta que fue reconocida en el 2020 por la Fundación L'Oreal Unesco, que reconoció, premió el trabajo de 15 científicas, entonces fue una fiesta de las científicas donde se reconoció lo que ella había hecho, lo que ella ha estudiado, tiene maestrías, tiene estudios importantes, pero sobre todo realizó un estudio.